Yo creo que cuando le colocamos y le imprimimos el corazón a todo lo que hacemos, creo que salimos un poco de ese estándar y nos convertimos en personas relevantes o personas especiales para lo que estamos haciendo, en este caso el carnaval. Entonces, año tras año le he puesto y le he impreso mi entusiasmo, mis ganas, mi dedicación a esto que prácticamente es nuestra herencia más importante y sobre todo es algo que es ese pasado que nos acompaña y que nosotros tenemos el compromiso de proyectarlo hacia el futuro como una herencia. Me invitaron a pertenecer o a ser parte de una comparsa, una comparsa de tradición en ese momento y decidí pues aceptar. Digamos que tuve la oportunidad de acompañar a una reina del carnaval. Con ella digamos que descubrí ese mundo que está detrás del desorden, del trago y de todo, de la maicena y me mostró esa parte, esa herencia, me mostró esa cultura, me mostró ese carnaval que no conocía. Pues digamos que eso fue un flechazo directo al corazón y creo que no pude desvincularme de esto anteriormente, desde ese momento hasta acá. Samuel Cherassi me sacó de ese anonimato, de ese montón de garabatos que estaban ahí, como que miércoles salí de ahí, están los garabatos y está el Rodri. Él me decía, me dijo en muchas ocasiones que yo le daba fotográficamente hablando pues lo que él necesitaba, lo que él quería plasmar en sus libros, lo que él quería expresar. Entonces me dice, es que tú tienes eso, tú tienes esa esencia, tú tienes eso que yo quiero plasmar en mis libros. Esa alegría, esa explosión de carnaval que surge cuando tú estás bailando. Entonces eso es lo que yo busco. Y bueno, eso también inclusive ayudó un poco a que yo me diera cuenta de que esto era lo mío y que esto era lo que yo quería seguir haciendo de aquí en adelante. El carnaval de Barranquilla es, lo es todo, es la esencia de ese barranquillero, es el alma del barranquillero plasmado en colores, en manifestaciones, en música. El carnaval de Barranquilla para Rodrigo Ponce es un estilo de vida. Mi nombre es Rodrigo Ponce, garabatero de corazón y me gusta y me encanta que podamos disfrutar el carnaval por Telecarina.